. Leticia da dos notas con su look . Los reyes de España, Felipe V, 50 años, y Leticia, 45, continúan con su agenda oficial y han ofrecido en la noche de este lunes una cena de gala en honor al presidente de la República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, 69. . La recepción celebrada en el Palacio Real no han faltado mandatarios políticos como Mariano Rajo Ibrey, 63, o la presidenta del Congreso, Ana Pastor, 61. . 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 A través de toda la manga, y lo más importante, a lo largo de toda la pierna izquierda. La elección resulta insólita, pues Leticia no había lucido antes ninguna prenda de la diseñadora toledana, ni siquiera para sus actividades ordinarias de agenda diaria. Leticia y la importancia de estas joyas. En este enclave, Leticia ha optado por llevar los pendientes de diamantes del lote de joyas de pasar y la histórica e icónica tiara de Cartier. ¿Qué es la diadema? La selección de la pieza puede arrastrar polémica, pues donde algunos ven a Venencia, otros lo consideran una declaración de intenciones, la reina soy yo. Y no solo por eso sino porque, en realidad, la última persona que portó dicha diadema fue la infanta Cristina, 52, en la boda de la princesa Victoria de Suecia, 40, y Daniel Westling, 44. Este blasón de Cartier es uno de las más especiales dentro del lote de las joyas de pasar. Fue la reina Victoria Eugenia quien personalmente encargó esta tiara a la casa Cartier a principios de los años 20. Se compone de brillante sobremontura de platino con el complemento perfecto de siete perlas. Al morir su dueña, la reina Victoria Eugenia, pasó a manos de la infanta María Cristina, tía de Juan Carlos I, 80. Para que la pieza volviese al joyero de la familia real, en la década de los 80, el emérito llegó a un acuerdo económico con su tía, y así, se convirtió en la favorita de su esposa, Sofía, tanto que es esta la obra de arte que la emérita luce en su retrato oficial dentro de la web de Casa Real. Leticia, Felipe Ví y su invitado de honor, Marcelo Rebello de Sousa. La duración de la estancia del mandatario luso está prevista que se prolongue hasta el próximo miércoles 18 de abril. Este martes, el rey Felipe Ví y el presidente portugués acudirán en visita al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para visitar la exposición Pessoa. Todo arte es una forma de literatura, un ejemplo del dinamismo y las relaciones culturales que comparten España y Portugal. Por la noche, según agenda oficial, el presidente corresponderá a los reyes de España con una recepción el Palacio de El Pardo, residencia del jefe del estado del país vecino durante sus días de visita oficial en España. .